hola amigos cómo están bienvenidos a este su canal la sazón de miguel hoy vamos a trabajar con coliflor como pueden ver aquí ya la tengo ya la tengo cocida ya la tengo este en pedazos este quise adelantar este pedazo para que no dura tanto el vídeo pero aquí ya la tenemos después voy a hacer un vídeo para demostrarles bueno para enseñarles cómo coser la coliflor pero no tiene chiste nada más la metes en agua hirviendo le cuentas 15 minutos y la sacas y ya la tienes cocida bueno vamos a necesitar la coliflor y los siguientes ingredientes vamos a necesitar un cuarto de queso puede ser queso del que tú quieras nada más que se derrita este que tengo yo es un tipo oaxaca de marca comercial pero está muy bueno vamos a necesitar también una barra completa de mantequilla de la marca que tú quieras también vamos a necesitar un cuarto de crema crema natural vamos a necesitar nuez moscada vamos a estar también sal pimienta consomé de pollo en este cubito de nor suiza con eso tienes y vamos a necesitar puré de tomate condimentado la cantidad que yo tengo aquí en estos dos botecitos es aproximadamente con un medio litro un poquito menos serían todos los ingredientes ahora vamos a la elaboración lo primero que vamos a hacer es en un sartén con un poco de aceite vamos a dejar que se caliente y le vamos a agregar la barra completa de mantequilla vamos a pasarla por todo el sartén para que se derrita que quede bien derretida procurando de que no se nos queme el aceite es para que no se nos vaya a quemar la mantequilla porque luego lo que se empieza a fundir empieza con el calor de sartén a quemarse pero el aceite evita que pase eso ya que la tenemos bien esté fundida le vamos a agregar la pimienta yo en caso le agrego medias cucharaditas nada más una media cucharadita de pimienta también le agrego media cucharadita de el consomé en polvo y por último le agrego también una media cucharadita de sal lo mezclamos muy bien para que se integre todo y le agregamos la coliflor vamos a agregarla poco a poco para que no nos brinque la mantequilla la vamos a adicionar lentamente para que se vaya distribuyendo bien por todo el sartén yo normalmente casi uso las manos porque es más cómodo y aparte las tengo bien lavadas no se preocupen pues bueno ya que hayamos metido toda la coliflor vamos ahora sí a menearle bien para que se impregne toda la coliflor de la mantequilla y de los ingredientes que le echamos a la mantequilla que todo quede quede bien 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 meneadito para que quede bien esté cubierto todo de mantequilla ya que lo tengamos así pues lo vamos a estar dejando a que se fría que se fría para que se dore tantito la coliflor para que haga ese saborcito sabroso que le da una vez que ya tenemos bien dorada nuestra coliflor y ya cubierta con toda nuestra mantequilla ya que quedó todo bien incorporado le vamos a agregar la pizca de nuez moscada esto nada más es poquito para que le dé sabor y le vamos a agregar después el puré de tomate lo vamos a adicionar de tal forma que cubra toda la coliflor que nos quede bien 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 cubierto y posteriormente le vamos a agregar la crema se la adicionamos toda muy muy bien con un cuarto de crema es más que suficiente para esta cantidad porque va a quedar muy bien la cantidad aderezada con el puré de tomate lo mezclamos muy bien para que todo se incorpore y lo vamos a dejar a que agarre un hervor para que todo se integre muy bien bueno vamos a dejarlo que ahorita lo venimos a checar listo ya pasaron tres minutos desde que rompió el hervor como pueden ver esto ya se integró perfectamente huele riquísimo ahora vamos a agregarle el queso procurando que nos cubra la mayor parte de toda nuestra superficie para que todo tenga su porción de queso lo vamos a dejar ahí ya no lo vamos a revolver nada más lo vamos a dejar ahí todo bien este esparcido y le vamos a apagar a la lumbre lo vamos a tapar y ya lo vamos a dejar que ahí solito se funde el queso bueno esto sería todo nuestro nuestro nuestra coliflor vamos a dejarla aquí un ratito que se enfríe y vamos a presentar la después y bien así es como nos quedó nuestro platillo aquí está nuestra coliflor con salsa de tomate crema y queso como ven se ve espectacular y pues hasta aquí llegamos con este vídeo amigos recuerden que si les gustó no olviden regalarnos una manita arriba y suscríbanse al canal si no lo han hecho activen la campanilla de notificaciones para que los vídeos les lleguen a la comodidad de su hogar a la hora de subirlos recuerden esta es la sesión de miguel yo soy su amigo miguel ángel y nos vemos hasta la próxima chau